Compartimos ecosistema, en este caso la playa, los primeros metros de agua con fauna marina, que generalmente no supone ningún riesgo y por ello lo ideal sería tratar de disfrutarlo, que hemos tenido la suerte de cruzarnos con un pez o con cualquier otro animal que se acerque y no entrar en pánico, no tratar de dirigirlos hacia adentro y desde luego lo más importante si tenemos dudas o si vemos que claramente el animal está enfermo o con signos de enfermedad o de alguna herida, pues avisar al 112 y contactar en este caso con Cruz Roja que seguramente esté cerca en la playa. ¡Gracias por ver el video!